María Gabriela de Saboya María Gabriela de Saboya avisó al rey Juan Carlos de que Corina no era de fiar, se arrepentirás El rey Juan Carlos y Corina Susa en Wittgenstein mantuvieron una relación que se prolongó durante casi una década. Que se conociera su romance en 2002 se les separó, pero lograron aguantar un año más Su entorno era conocedor de la existencia de este noviazgo, incluso la familia real lo sabía, para bien y para mal Sin embargo, no a todo el mundo le parecía bien. Como señala Pilar Eire, sus primas le habían advertido que no era buena compañía Pero no solo ella, en cuanto María Gabriela de Saboya se enteró de la relación, aconsejó a su buen amigo Juan Carlos de Barbón que la dejara La que fue primera novia del rey mérito le dijo que porque iba con ella y que iba a arrepentirse de este romance, te arrepentirás Tiene muy mala fama, la espetó en la princesa italiana, consciente de que Corina Susa en Wittgenstein no le iba a traer nada bueno Sin embargo, don Juan Carlos no solo no le hizo caso, sino que le respondió que estaba enamorado de ella Así que iba a seguir con Corina Susa en Wittgenstein por mucho que le aconsejaran que rompiera con la alemana Ella, entiéndeme, estoy in love, le respondió El tiempo ha dejado claro que María Gabriela de Saboya tenía razón Gracias por ver el video.